Acción Sin Número 1 Le juego porque me gusta cantarla y porque es interesante que la canta acá, ¿no? ¿Es así? Sabes que aquí el invierno te esperaba de expectante en primavera Sabes que la emoción que generaba hacia la gente hoy no te esperaba Sabes que aquí las cosas han cambiado tristemente y que no llegan Sabes que son tus ojos los que he visto un día en mi mar y que me queman Sabes que la marada de sus tiempos te han borrado de su afán Dicen que como era escrito decía, todo fluye, todo fluye Sabes que los fluidos se han pegado en su apariencia Por la apariencia Sabes que ya no pierdo más el tiempo en preguntar por su conciencia Sabes que yo no quiero estar al margen de los hechos en un solo día Y piensan en vernos fútbol como histeria pa' no hablar de la comida Sabes que el otro día te llamaban los obreros y estudiantes Pero como respuesta le han mandado por temor mil vigilantes Sabes que aunque no somos los de entonces del cordón contra la ciudad Somos los compañeros de la lucha y te esperamos día a día Sabes que aunque no quedan referentes pa' seguirles Sabes que aunque no quedan referentes pa' seguirles No claudicamos Sabes que aunque no vengan con promesas dignitas No lo olvidamos Sabes que aunque nos llamen resentidos de conciencia Sabes que cuando es que no nos llamen es un tronco Sabes que un día más temprano me lo veo tarde En este estado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!